Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet, con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día miércoles 13 de febrero del 2013. Gira del gobernador por municipio de Los Cabos. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Estímulo a deportistas. Comentario del alcalde cabeño José Antonio Gúndez Montaño, del caso de la ballena en Costas de Sonora. TVAquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquí Los Cabos. A mi lado mi compañero. Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias a mí por su atención. Vámonos de lleno con la información de este día. ¿Tienes una queja o denuncia de algún servidor público? La Contraloría General del Estado pone a tu servicio el número gratuito 01800 HONESTO. Marca al 01800 466 3786 y utiliza esta herramienta para presentar tus quejas y denuncias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Ayer estuvo aquí de gira de trabajo el gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, iniciando en La Ribera, donde hizo entrega, sobre todo fíjate que entregaron el secretario de Pesca, entregó remolques, ya ves que había habido los robos a motores, pues ya les regalaron remolques ahora para que puedan sacar su embarcación y se la lleven para mayor cuidado de ella. Después estuvo aquí en San José del Cabo. Y hoy le toca estar en Cabo San Lucas, ¿no? Ah, sí, hoy es el día que toca su gira, ahí en el puerto de Cabo San Lucas, donde también mañana les tendremos la información de lo que sucede ahí. Gira por el municipio de Los Cabos, el gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, acompañado de su distinguida esposa, María Elena Hernández de Covarrubias, en representación personal del alcalde, el licenciado Guillermo Marrón Rosas, secretario general del décimo primer ayuntamiento, autoridades locales y estatales. En la ribera se llevó a cabo la inauguración de obra, la reconstrucción del camino, las cuevas, la ribera, el rincón. Además, se entregaron 39 paquetes para construcción. La Secretaría de Pesca y Acuacultura entrega a pescadores remolque para embarcaciones. En la ribera se llevó a cabo la inauguración de obra, reconstrucción de camino, las cuevas, la ribera, el rincón. Además, se entregaron 39 paquetes para construcción. La Secretaría de Pesca y Acuacultura entrega a pescadores remolques para embarcaciones. Posteriormente, se trasladaron a supervisar la obra, la presa, las palmas. De ahí se trasladaron a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde hizo entrega de 5 unidades 4x4, doble cabina, equipadas para patrulla, 70 piezas de chaleco antibalas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes al presidente aquí que nos acompaña, a público en general. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes. El gobierno del estado de Baja California Sur, encabezado por el licenciado Marcos Alberto Covarrullas Villaseñor, hace entrega a la Dirección General de Seguridad Pública, Preventiva y Tránsito Municipal de los Cabos, al día de hoy, martes 12 de febrero del 2013, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los siguientes conceptos. Son 70 chalecos antibalas con un monto de 1 millón 126 mil 650 pesos. Son 5 pick-up doble cabina Dodge Ram por un monto de 2 millones 425 mil pesos con 5 centavos. Todo esto por un monto de inversión de 3 millones 551 mil 650 pesos con 5 centavos. Cabe señalar que dicho equipamiento fue adquirido a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, PAS 2013, 2012, perdón, los cuales llegan a la entidad gracias a los recursos aportados por parte del gobierno del estado de Baja California Sur y recursos que la federación transfiere a esta entidad gracias a la gestión a nivel federal del licenciado Marcos Alberto Covarrullas Villaseñor. La gestión coordinada de los tres niveles de gobierno, del gobierno federal, del gobierno estatal y por supuesto el gobierno municipal, es como se concluyen resultados, resultados efectivos y positivos para nuestra población. platicábamos hace unos días el tema de seguridad, creo que Baja California Sur afortunadamente todavía es un paraíso. El reto aquí debe ser conservarlo como tal y bueno, en ese sentido creo que se están aplicando los tres niveles de gobierno y en ese sentido es como estamos respondiendo a la población. No nos queda más que agradecer su apoyo, como siempre, señor gobernador, en una área tan sensible como lo es seguridad pública, como lo es la atención a la ciudadanía, su vinculación social y por supuesto darle la atención que requiere la gente. Como ustedes saben, somos un municipio que crece día a día con necesidades diferentes y por lo mismo tenemos muchas cuestiones que en las cuales tenemos que ocupar y coordinar, por supuesto. Bienvenidos a pasar de carrera a hacer una visita a la obra de la presa La Palma, una obra muy importante para el Estado y para los cadeños, obras que tenían 25 años que no se llevaban a cabo en nuestro Estado y que vienen a darle certeza no sólo a quienes ahorita vivimos aquí en el municipio de Los Cabos o en Baja California Sur, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos. Son obras que valen mucho dinero, pero más allá de lo que representan en términos económicos, lo que significan en términos de viabilidad para el desarrollo de nuestras comunidades, para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nuestros hijos también tengan un mejor futuro. Y bueno, en este momento venimos también a hacerles entrega a la corporación, aquí le entregamos al Teniente Castellanos, al Presidente Municipal, a través del Secretario General, de esta modesta aportación, algunos vehículos, chalecos, que seguramente habrán de serles muy útiles, sobre todo a ustedes. Estamos en plena coincidencia con el Secretario General de que tenemos todos una gran obligación, la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Ministerial y, por supuesto, nuestro Ejército, nuestra Marina, la Policía Federal, todos de seguir garantizando de que Baja California Sur siga siendo el mejor lugar para vivir. Posteriormente se trasladaron a la Secundaria 21, donde CEDIF hizo entrega de pensiones humanitarias por cuatro meses al adulto mayor y sillas de ruedas. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Subcaliforniano de Infraestructura Física Educativa se llevó a cabo la inauguración de la Administración de Siete Ejes y Taller de Turismo de Cinco Ejes y Obra Exterior. Finalmente se trasladaron a la Colonia Vistermosa, donde entregaron 515 paquetes de material para construcción. Estas son las cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. En los cruceros, en donde se encuentren señalamientos de tipo 4 altos de cortesía, los dos conductores deberán hacer alto total. El pase de cortesía es para el conductor que hizo alto primero. Con seguridad, ¡hacemos la paz! ¡Carnabal, la paz! ¡Carnabal, la paz! ¡Carnabal, la paz! ¡Con tu familia, tus amigos, vente a divertirme! ¡Son misterios de los mares! ¡Detenta el 12 de febrero que no pare! ¡Esta tradición y toda una fiesta sin telemoción! ¡Y que suene la banda! ¡Carnabal, la paz! ¡Baila! ¡Carnabal, la paz! ¡Inclusa! ¡Carnabal, la paz! ¡Espera! ¡Carnabal, la paz! ¡No falte! ¡Carnabal, la paz! ¡Carnabal, la paz! ¡2013! ¡La magia, la alegría, fiesta en todo tu esplendor! ¡Carnabal, la paz! ¡2013! ¡Con tu familia, tus amigos, vente a divertirme! ¡Carnabal, la paz! ¡Ven y baila! ¡Carnabal, la paz! ¡Disfruta! ¡Carnabal, la paz! ¡Te esperamos! ¡Carnabal, la paz! ¡No falte! ¡Noche, fiesta, brisa del mar! ¡Con tus amigos, vente a gozar! ¡Ven a sentir el buen ambiente! ¡Todo el calor que te brinda su gente! ¡Y sé que tú quieres estar ahí! ¡Celebrá con nosotros! ¡Pásatela feliz! ¡Pásatela feliz! ¡Carnabal, la paz! 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 ¡2013! ¡Juntos estaremos más! ¡Granero, otra fiesta! ¡Con vente a divertirme! ¡Noche, fiesta, brisa del día, el buen ambiente! ¡Todo el calor que te brinda su gente! ¡Y sé! ¡Carnabal, la paz! ¡2013! ¡Carnabal, la paz! 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 desea darle a su próximo evento un toque de elegancia los especialistas en arreglos florales de florería emporio se los hará con gusto regalen arte natural de florería en poder a ver la despensa la renta gasolina hay las tarjetas de crédito el gas y la luz y el abono de los zapatos y el agua esa no la pagas o que deberías de ser la primera en la lista no crees podrías vivir sin muchas cosas pero sin agua no con tu pago se construyen más obras para que el agua llegue a más gente el agua y no olvides pagar o zapas los cabos hace unos días hubo estímulo a deportistas veamos la información el presidente municipal ingeniero jose antonio agúndez montaño hizo entrega de estímulos económicos a 1.115 atletas que participaron en las olimpiadas estatales 2011-2012 invirtiendo una cantidad aproximada de 900 mil pesos para premiar el esfuerzo que los deportistas de las 19 disciplinas realizaron en las pasadas olimpiadas estatales poniendo en alto el nombre de los cabos en su mensaje el primer edil antonio agúndez mencionó sentirse orgulloso de los resultados que a base de los esfuerzos los jóvenes deportistas alcanzaron cumpliendo con las expectativas y marcando nuevos récords en las diferentes disciplinas lo que demuestra que existe un compromiso real por parte de los entrenadores y padres de familia quienes son la base para que los atletas continúen cosechando éxitos muy especial para nosotros quiero decirles que como ciudadanos de los cabos y más aún como su presidente municipal nos sentimos orgullosos de ustedes que han sacado una vez más la casta que han puesto en alto a nuestro municipio en esta olimpiada nacional etapa estatal 2011-2012 y también hay que decirlo la que está por concluir en la etapa 2012-2013 por quinta vez por quinto año los cabos es campeón en las olimpiadas estatales y la verdad va todo nuestro reconocimiento a ese esfuerzo hoy entregamos estos estímulos que siempre contarán con el apoyo de nuestro gobierno para seguir formando y porcando generaciones en otro municipio sino también con el apoyo de nuestro gobierno para seguir formando ya sea en la práctica del deporte, pero también en cualquier otra actividad que quieran. Pero el reconocimiento es para ustedes por ese esfuerzo que han hecho. Nuevamente gracias y que Dios los bendiga. Esta es la opinión del alcalde José Antonio Góndez Montaño sobre el caso de la ballena en Costa de Sonora. Pues hemos estado pendientes de lo que ha acontecido en la situación de la ballena y de la afectación que podrían estar sufriendo también estas especies. Y ahí lo que hacemos es un llamado respetuoso a la autoridad competente, en este caso es el gobierno federal, a Semarnada, a Profepa, a la aplicación de la norma 131, norma oficial 131 de Semarnad, para que se regule o se actualice. Y yo creo que tenemos que ver la seguridad de la especie, por un lado, pero también de quienes van a verla. En este caso también tenemos que trabajar, o se tiene que trabajar ahí con los prestadores de servicio para ver la aplicación de esta norma y no afectar el entorno de ellos. Están defendiendo lo que es ahora sí su hábitat. Y bueno, ahí lo que menos queremos es tener un lamentable accidente con visitantes o con gente local. Y pues los prestadores de servicio también tendrían que tener conocimiento pleno de esta normatividad, de la norma oficial mexicana, la 131. Y que nosotros ahí es el llamado a la aplicación, a la actualización, y a ver qué es lo que se tiene que hacer para que tenga ordenamiento ahí también el avistamiento de la ballena. En este caso, la ballena jorobada. Me defino que hay áreas, ¿no? Hasta dónde pueden estar las lanchas, hasta dónde no interferir, ¿no? ¿No se aplica esto? Hasta donde tenemos conocimiento, no, porque ahí, aparte de la distancia que debe tener donde ande, pues, a esta especie, también el número de embarcaciones que puedan acercarse. Hay una normatividad en este caso que hay que aplicarla, ¿no? Y que creo que se le debe de hacer conocimiento a los prestadores de servicios turísticos para que llevan, pues, a los turistas allá a ver esta especie, que es exclusiva de la ballena jorobada por lo que hace, pues, el espectáculo natural que hace, y que, pues, para protección también del propio animal, de los turistas y de las embarcaciones y cuidado de todo, pues, debemos de aplicarlo, ¿no? Entonces, yo, es lo que hacemos como gobierno municipal y, bueno, lo que tengamos que coayuvar nosotros, estaremos dispuestos, ¿no?, en la capacitación de esta gente, en lo que, de los propios que manejan las embarcaciones, los capitanes y todo eso, y, por supuesto, a los prestadores de servicios. Ahora vamos a ver qué nos depara el clima para hoy. Hasta aquí con información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono de oficina, 12-401-21 y nuestro correo electrónico que es TVAquilosCabos.com.mx Su comentario es muy importante, recuerde, gota a gota, El agua se agota, por eso no la tires, no la desperdices, cuídala, ciérrale, el agua es vital, también es vital pagar a tiempo su recibo para que Unzapas no tenga pretextos y nos dé ese servicio de calidad que todos queremos. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández. Y yo soy Emilio Rodolfo Villegas Espino. Gracias mil por su atención, nos vemos mañana. Pásela bien. Hasta mañana.